Continuando con el programa resumen semanal que estamos dirigiendo desde la plataforma virtual Neutral FM, Renzo Delgado y Mersón Abreo, debemos decirle lo siguiente, en deporte tenemos varias notas que destacar, el béisbol de Grandes Ligas sigue su agitado curso, apenas faltan unos 12, 10, 15 juegos a diferentes equipos para terminar el torneo, al terminar septiembre termina la Grandes Ligas, 6 meses de constante batallar, donde los equipos los Yankees, Houston, Philadelphia, Atlanta y otros equipos están luchando por cada uno en sus diferentes divisiones, en sus diferentes ligas, las dos notas importantes que debemos destacar es que Emanuel Clase salvó ayer su juego número 46, desplaza en este sentido a José Mesa que había salvado 45 para el equipo de Cleveland, es decir que Emanuel Clase rompe récord desplazando a José Mesa con 46 juegos salvados, tiene 33 juegos consecutivos salvados desde mayo, y está compitiendo por el galardón de Cy Young, es decir, el mejor pitcher de la Liga de la Liga Americana, es decir que Emanuel Clase está teniendo una temporada brillante, con 0.65 de efectividad, y solamente ha permitido 5 carreras limpias en unas 69 entradas, la otra nota deportiva es que José Ramírez tiene ya 39 bases robadas y 35 honrones, es junto a Ronald Ocuña, Barribón, Bobibón, y otros jugadores dominicanos que han producido más de 35 bases robadas y más de 35 honrones, es importante destacar que en esta temporada hay un jugador que está imponiendo clases, está posiblemente alcance un récord que hasta ahora ningún jugador ha alcanzado, que es 50 y 50, 50 bases robadas o más, y 50 honrones o más, y eso lo va a conseguir posiblemente Choel Otani el japonés, pues solamente le faltan dos bases robadas y dos honrones. ¿Qué tú opinas Renzo sobre la nota deportiva? Bien, sobre la nota deportiva yo te traigo que Marilady Paulino volvió a ganar en la Liga Diamante, en los 400 metros, con un tiempo de 49 segundos y 45 centésimas. Es la tercera ocasión que ella lo hace y se anuncia para las próximas competencias en la Liga Diamante que va a haber una foja de dinero mucho mayor. En esta ocasión la señorita Paulino me parece que ganó 50 mil dólares, 50 mil dólares, la muchachita está acumulando, acumulando riqueza y se lo merece. Bien. De la pobreza a la riqueza. Al solio olímpico. Sí. Bien. Esta nota, con esta nota terminamos ya la parte y empezamos la parte de la comunidad. Sí, con la comunidad Renzo vamos a destacar una cosa importante. Resulta que recientemente, prácticamente con bombo y platillo, como con mucha propaganda, se viabilizó seis carriles más en el kilómetro 9 del otro hospital Duarte. La construcción de varios tramos, varias vías sobre el puente del Autopista Luperón en el kilómetro 9 es con la idea de viabilizar un cuello de botella de varios años que ahí se producía. Pero resulta que parece que hubo demasiada expectativa para lo que se logró. Y ellos crearon mucha expectativa porque yo me he dado cuenta, Renzo, que los gobiernos, pero básicamente este, hace mucho alarde de piropo publicitario o maroma publicitaria. Se llegó a decir, incluso en algunos titulares, que el gobierno había facilitado, había viabilizado 22 carriles de tránsito. 11 y 11. Sí. Porque yo le estoy añadiendo los viejos, que nunca han dejado de transitar, los viejos están ahí. En fin, más seis carriles nuevos que sobre el puente en apenas unos 40 metros facilitó obra pública con más de mil millones, me imagino, de peso gatado en esa obra tan pequeña en cuanto a la distancia. La obra es importantísima, indudablemente que Obras Públicas ha hecho una gran obra. Pero yo, parece que las expectativas fueron tan altas que ahora resulta que los tapones siguen y se ve esto como un fiasco, como una estafa al pueblo dominicano. Y es así una estafa, Renzo, porque la impresión que daba era como que eso se iba a inaugurar y que eso iba a ser una maravilla. Pues resulta que los tapones siguen. ¿Y por qué siguen los tapones? Porque inmediatamente, tú cruces el 9, ahí no se hizo ningún ensanchamiento de las avenidas. Ni antes del 9 ni después del 9 no se invirtió un solo centavo o obra pública no intervino esa avenida, sino que esos seis carriles se ensancharon básicamente cuando el 9 se amplió por encima de lo que es el puente seco que cruza por debajo de la Luperón y abajo de la Luperón se anchó de tal manera que se le añadió como dos o cuatro carriles más. Pero no son 22 carriles ni son tampoco 14, son seis nuevos y hay que contarlo a ver si hay seis porque en ninguna foto, en ningún gráfico se nota obra pública explicando cuáles son los seis nuevos. Pero que todos juntos se vean un poco más ancha. Pero los tapones siguen ¿por qué? Entonces, reitero, para mayor explicación al pueblo dominicano que no se lo ha dado obra pública porque quieren hacer con esto una maroma publicitaria, esos nada más fueron unos 30 metros de ensanchamiento. Porque inmediatamente tú dejas el puente seco de la Luperón y cae hacia el Cibao, no hay ningún tipo de ensanchamiento. Tú cruzas del Cibao hacia el sur, hacia Santo Domingo, lo que él provocó, tampoco hay ningún tipo de intervención de obra pública. Bien, al respecto de las remodelaciones de la ampliación de la autopista Duarte, los trabajos costarán 18 mil millones de pesos y tiene la importancia de que conecta las 14 provincias del Cibao. Al mismo tiempo, quiero decirte que el peaje que se está construyendo allá por los lados de Pedro Brán, en el kilómetro 32, tenemos que este peaje se dice que se va a aumentar a 100 pesos. Eso es con respecto a lo que tiene que ver con la ampliación y la remodelación de la autopista Duarte. Pero en la parte que corresponde al kilómetro 9, dice que realmente no se ha conseguido el objetivo porque los tapones siguen. Precisamente ayer que se amplió, que se hizo evidente que ya se han terminado los trabajos que duraron tanto tiempo. Duraron dos años y medio, Renzo, y era en diez meses. Pero una nota más, Renzo, para que termine ya este comentario. Pues resulta que Antonio Marte sigue con la ruta de Guagua y el Cibao no han podido quitarse. Él ha seguido negociando, negociando, negociando y parece que ya era un acuerdo. Pero dentro de cuatro meses, y así lo dijo Antonio Marte, es que ellos van a quitar la ruta de Guagua porque van a esperar que se termine la construcción más adelante del 9 de una bomba, algo así, que se está... Bueno, dejarán de manera provisional la terminal de autobuses del kilómetro 9. O sea, es provisional, es un senador de la República, acuérdate, él no es cualquier persona. Yo pensaba que inmediatamente se iba a realizar esa ruta del 9, se iba a ampliar, como se amplió efectivamente con seis carriles. Todo eso se iba a limpiar y no se ha limpiado. Bien. Nada, ahora vamos a meternos en la comunidad. Nada más tenemos eso. No, terminamos el programa, Renzo. Ya comentamos las comunidades. Oye. A menos que tú tengas otros puntos de la comunidad. No, no. Algunas notas de lucia. Tenemos los cierres de los centros nocturnos de Piantini, la Jule, la universitaria por violar la ley. ¿Qué tú crees si lo damos para la próxima semana? No, pero yo no solamente eso, de anunciarlo, porque eso es parte de la comunidad. Decirlo y lo discutimos en lo adelante. La semana que viene. Nos despedimos, Renzo Delgado y Mersón Abreo, en resumen semanal de la plataforma virtual neutral FM. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!